Ella es bella Y ha puesto su mirada en el hombre que ama En el hombre que ama Nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tu rol lo aclamarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va atrás Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dice que son más divertidos Pero tiene un cartel, se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con esto de mi boca Macumba, Macumba, tu rol lo aclamarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va atrás Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Macumba, Macumba, tu rol lo aclamarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va atrás Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Macumba, 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 Macumba No creo que no creo Pero esta vez mi amor Vencerá sus encantos Vencerá sus encantos Porque él me ama y yo lo amo tanto Macuma, Macuma Tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macuma, Macuma Esta vez no va a dar Tu margen de hechizo Él es de mamá Macuma, Macuma Tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macuma, Macuma Esta vez no va a dar Tu margen de hechizo Él es de mamá Macuma, Macuma Tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macuma, Macuma Esta vez no va a dar No lo atrasarás Gracias por ver el video